hola hola a todos qué tal cómo estáis estamos en una etapa nueva del tour de francia de play 3 online que nos comentasteis que os apetecía ver más etapitas de éstas y bueno vamos a hacerlas aquí con el amigo y compañero pela plays que se va a coger al sky pro cycling y yo me voy a coger al bmc y vamos a ver qué ciclistas nos vamos a coger aquí tengo a Thor Hussbott, Gilbert, Pineroli bueno Hussbott que es ideal para el trofeo de ganar la primera y la última etapa que como tiene 82 de prólogo y de sprint tiene 78 y mucho de llano pues es fantástico la verdad para poder hacerlo y bueno aquí tenemos a Pineroli, Burgar, Evans, Amoinot, Moravito, Van Avermaet, TJ Van Garderen que es el diablo para Kadel Evans y bueno yo me voy a coger a Philip Gilbert que lleve sus stats de sprint no tiene mucho pero bueno de valle y de competitivo tiene un montón y de llano también y él se va a coger a Edgar Boissonhagen al danés ha escogido el primero se le podía haber troleado pero bueno no 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 le he troleado aunque no prometo en el futuro no hacerlo de pegar una troleada y elegirme otro en el último momento que no pela que es broma hombre que yo no haría eso tú me conoces tú sabes que yo no soy capaz de hacer eso y bueno aquí ya tenemos el avituallamiento como es una etapa de media montaña y con puertecitos ahí y repechos pues un albaricoque y dos geles para hacer espectáculo para hacer un espectáculo ahí tremendo que es la idea que tenemos que tener espectáculo ahí se lo está pensando vamos tic tac tic tac tic tac 5 segundos ahí hasta el último momento me está metiendo me está metiendo guerra psicológica y como estáis viendo me está metiendo batalla psicológica y ahora se la voy a meter yo pues un jagen philippe gilbert vale 20 kilómetros con el último puertecito este de tercera empezamos en bajada y acaba la etapa en alto vale vamos para allá vamos a ir para allá la etapa de orchies bolognes sur mire francés espantoso donde los haya y bueno vamos a ver cómo empieza la cosa vamos allá la etapa de metas se encuentra al final de una larga cuesta de 700 metros bueno ahí vemos las estadísticas vale empezamos preparados aquí estamos philippe gilbert ahí están tirando mis amigos de los escatel vamos a ver no sé dónde estará él vamos a primero a poner acá de le mans que me proteja acá de le mans protégeme a mí aquí ya empieza la subita no lo veo por detrás no lo veo por detrás porque está por delante con moncot y ahí está guerranz atacando está por delante con moncot y sacando un minuto un minuto 10 voy a leer ese no sé si será cadreto pero no aquí está chris horner bueno acá de le mans que no que no llega aquí necesitamos potencia porque me está sacando un minuto y quedan 9 kilómetros ahí pero me está dando guerrita cada le mans que no llega este es moravito pero moravito no no tiene la potencia de busco a ver si los de los catélicos mis amigos inmortales de luz catélicos nos hacen ahí una ayuda hola hola cada le mans donde estás dónde estás cad el bueno yo sigo tirando aquí porque ahí viene cuadrado por fuera me pongo bien el micro ahí viene por fuera acá de le mans vale venga cad el que ya es hora venga cad el que ya es hora 48 segundos 7 mil kilómetros es que hay que aprovechar ahora en esta subidita esta subidita que queda poco además aquí vamos un minuto tenía 40 y pico segundos y de repente ha subido un minuto que me estás contando vamos cad el aprieta aprieta el culo aprieta el culo que boson hague va ahí con moncot y que moncot y además es un buen es un buen compañero de escapada guerranz ahí que va por libre se ha ido ya de ibert y de moncot y está atacando está atacando cómo vas cad el bueno un cad el le mans que ha quedado tercero en el giro y que va a correr el tour vamos allá ya con la con el albaricoque manzanita lo que sea guerranz ahí bailando encima de la bicicleta vamos a seguirle cad el vamos a seguirle aquí último kilómetro del puertecito este de tercera que bueno es un puertecito duro 52 segundos no recortamos eh no recortamos me cago en la leche que no recortamos ahí tengo detrás a rueda ahí a uno de los de los que más admiro de los ciclistas que más admiro como veis a mi que el nieve que me encanta muy bien mi que el bueno guerranz ahí que está tirando se apoya a estirar en vez de no no consigo recortar bien eh y uberta y la ha llegado a la rueda de ella tenemos al demonio a la izquierda tenemos al demonio bosonhagen ahí atacando edval bosonhagen el titán de los fiordos bueno venga cad el le mans ya está ya está ya está muerto no me has hecho nada no me has hecho nada cad el no me has hecho nada esto 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 luego esto luego lo vamos a tener en cuenta para luego renovarte o no renovarte eh si 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 no se yo si te vamos a renovar eh cad el estamos a 50 y es que es que no recortamos un carajo 44 segundos ya estás caput ya estás caput quítate de en medio venga fuera cad el quítate quítate que tengo aquí a samu 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 vamos a hacer un acuerdo yo gano a vela y te dejo ganar la etapa tú tira tú tira cogemos a vela ganas tú la etapa pero queda ahí delante de él vale venga samu pasa samu que tú bajas bien venga samu por favor samu venga pasa venga ahí pasa tú ganas la etapa yo quedo delante de vela y todos felices espero que no esté escuchando esto vela vamos samu ahí está tira a ver yo te cojo tu rueda 38 no no se recorta la distancia samu que no se recorta hemos llegado a un acuerdo samu venga tienes que hacer tu parte joder 38 segundos es que no baja no baja la diferencia tiene que ir a tope ahí tiene que ir con el plato grande seguro en la bajada bueno ya tengo que hacer esto porque es que él seguro que está bajando con el plato grande venga ahora a coger mi rueda 36 segundos es que no recorto cuánto tiene el de bajada 34 este que tiene el moncotier a moncotier lo cogemos si ahora no te vamos a renovar cadera así que no te vamos a renovar bueno está está jugando muy bien la verdad es que la parte de esta vela porque es que no consigo recortarle ni de coña dos kilómetros no consigo recortarle voy a apretar aquí aquí tenemos a moncotier que lo ha seguro que lo ha usado lo ha usado ahí de mala manera para y este es el ibert este es ibert Jonathan ibert que rams vortler vamos a usar el pero esto 32 segundos es que no estoy recortando nada no estoy recortando nada por el amor de dios no estoy recortando nada bueno ya tope me quedan los dos geles pero ya entramos en el último kilómetro no 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 lo voy a coger no la a ver tengo mucha curiosidad de ver como la ha jugado porque la ha jugado realmente bien aquí y vela ahí vemos la cuesta para llegar a meta no no le recorto eh la ha jugado genial o sea muy bien tío ahí lo tenemos en el fondo 30 segundos pero me queda otro gel tenía que haber no tampoco lo he hecho muy tampoco lo he hecho perfecto ¿no? tampoco lo he hecho perfecto pero bueno no vamos no vamos a a desmedecer para nada porque lo ha hecho genial vela o sea has ganado de puta madre muy bien nada y encima sigue ahí subiendo un poquito la diferencia ahí está celebrándolo el tío ahí desde desde los últimos 200 metros a ver si a ver si uno ahora se corta fíjate que si se corta ahora antes de que llegue mira ahora córtate uno córtate córtate no venga muy bien ha ha gestionado genial me quito el sombrero ole tus huevos ha gestionado la diferencia genial 25 segundos me ha sacado al final y bueno muy bien muy bien se ha pegado la revancha se ha pegado ahí la vendetta y bueno darle a like tanto a su vídeo como al mío favorito suscribiros si no lo estáis y nada ya no os decís si queréis ver más etapitas de estas que en esta ha ganado muy bien vela plays adiós adiós hasta luego chao chao hasta la próxima más Y ya está.